¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo se le están pasando? Esperemos que muy bien. Recuerden, les habla Eric de sonido Light Music. ¿Qué tal toda la banda de Light Music? Aquí está mi carnal. Para que se suscriban a tu canal, siempre buen contenido con Light Music. En esta ocasión vamos a revisar un crossover electrónico o un crossover activo, así que bienvenidos. Amigos, en este caso estamos hablando del crossover de la marca Backstage. El modelo es BS183 y pues vamos a dar inicio con este video. Bien amigos, pues vamos a iniciar con este video. Ya tenemos aquí el crossover Backstage BS183 de la marca o de la línea de Sensei Electronics. Vamos a proceder a encenderlo. Aquí está un LED indicador. Esto es lo primero que debemos operar. El modo de trabajo. Ustedes quieren trabajarlo en estéreo. En estéreo nos va a trabajar a dos vías y en mono nos va a trabajar a tres vías. Entonces, dependiendo el modo de trabajo es donde nos vamos a guiar en estas flechas. Se dan cuenta, aquí dice estéreo y tiene bastante información bajo las perillas de cada canal. Canal 1 y canal 2. Si seleccionaríamos el trabajo mono, monoral. Tenemos aquí lo mismo, estas flechas que indican para qué te serviría cada perilla. Así que el modo de trabajo ya va a depender mucho de lo que ustedes requieran. En esta ocasión yo les voy a mostrar el modo estéreo. Así que vamos a dar inicio con canal 1 y canal 2 que a fin de cuenta es lo mismo. Lo que me enganchó a este crossover que lo hacen diferente a otras marcas. Una, el costo. Dos, el soporte técnico de por vida. Que pues como todos sabemos, Backstage brinda soporte técnico de por vida. Entonces, es una gran ventaja. Y número tres, me enganchó. Porque este trabaja a dos y tres vías. Pero independientemente de esas vías, podemos manejar la tercera vía o cuarta vía en este caso. Si fuera mono, con una perilla para tus frecuencias graves. Es una línea independiente de este crossover. Vamos a iniciar. Tenemos aquí como primera instancia o tercer perilla. El input que nos indica que es la ganancia. Este es el volumen. Está mal dicho, pero para que lo puedan entender. Este sería el volumen principal de tu canal 1. Tenemos aquí un pequeño botón. El cual podemos activar o desactivar. Activándolo, tenemos un low cut. Que no nos deja pasar de los 40 Hz frecuencias a tus cajas. En la primer vía de tu corte. En segunda instancia, tenemos aquí lo que es el corte de frecuencias para low y high. Esto pues es solamente demostrativo. Los cortes tú los generas. Esta perilla nos indica que es el corte de frecuencias. Aquí tenemos el corte de frecuencias. Ya tú vas a saber si lo metes a 45, 70, 140, 240. Esto va a depender de las cajas y lo que alcancen a reproducir tus bocinas. Entonces ahí no me voy a meter en mucho detalle. Pero este es el corte para las dos vías que tenemos disponibles. Como estamos trabajando en estéreo. Lo manejo a 100 Hz. Tenemos nuevamente un botón el cual podemos activar o desactivar. Y este nos indica que si lo desactivamos el corte se queda en 100 Hz. Como se los comenté con anterioridad. Si lo pucháramos sería por 10, entonces 100 por 10 nos iría o nos haría el corte hasta la frecuencia de 1000 Hz. Sale esto. Es muy importante amigos. Por si ustedes quieran utilizar este corte independiente. Esto es de mucha ayuda. O si quieren llegar a una frecuencia más exacta. Pues obviamente hay que activarlo. En este caso como vamos a hacer una demostración. Lo vamos a mantener inactivo. Y nos indica que solo sería por 1 en el corte de frecuencias. Y se queda en 100 Hz. Nos vamos con la quinta perilla. Y nos indica la ganancia de el bajo. O la vía de bajos. Esto es solamente como nombrado. Porque ya tú vas a saber si lo envías a tus medios. El corte lo envías a tus medios y medios y agudos. O si lo manejas con estas independientes. Así que tenemos aquí la perilla de la ganancia. De tu corte de graves. O de la primer vía. Tenemos aquí un pequeño botón con la inversión de polaridad. Esto es un tema muy delicado. Pero también podemos hablar de él. Nos vamos con la sexta perilla. Y nos indica la ganancia de tu vía de agudos. Sale. Estas son ganancias. Así que. Es mal dicho. Pero lo vamos a decir de esta manera. Para que puedan entenderlo. Este es el volumen de tus agudos. Este es el volumen de tus bajos. O medios. Dependiendo como metas tu crossover. Y de igual manera. Este botón de su lado derecho. Tiene muy cercano. Otro botón. El cual podemos activar. O desactivar. Y nos indica una INV. Esto que significa. Es una inversión de polaridad. Esto. Créanme que es un mundo. Pero. Ahorita no vamos a hablar de él. Porque nos extenderíamos demasiado. Perfecto. Trabajaremos en modo normal. O zoomed. Normal. Pues es de que vamos a trabajar. Únicamente con las dos. Vías. En modo estéreo. Y si fuera en mono. Tres vías. Si lo encendemos. Si lo activamos. Es la suma. De los dos canales. Para tu. Corte independiente. De bajas frecuencias. Así que. Este botón. Te sirve. Para sumar. Estos dos canales. Porque recordemos. Si lo activamos en mono. Trabajan a una sola línea. O mandarían el audio. Con una sola línea. En la parte posterior. Ahorita les voy a mostrar. De que. Como nos podría indicar. Sale. Pero. Si trabajáramos en mono. Nos mandaría una línea. Por cada salida. Porque tendríamos. Tres vías. Tres vías. Más. Independientemente. El corte de frecuencia. Para tus graves. Sale. Un botón. Créanme. Que. Muy. Solicitado. Para este. Crossover. Electrónico. Así que. Pasando. El. Pasando al canal 2. Solamente tenemos. La perilla. Para el corte. De graves. Independiente. Este sale. En mono. Se podría decir. Porque únicamente. Envía. Una señal. XLR. Balanceada. Para tu amplificador. Y ya en tu amplificador. Pudieras. Seleccionar. El modo de trabajo. En paralelo. Para que la señal. Se duplique. A los dos canales. Y puedas. Utilizarlo. De una forma. Eficiente. Así que. Continuando. Con el canal 2. Que es exactamente. Lo mismo. Pero se los voy a decir. Tenemos aquí. Enseguida. La perilla. De ganancia. De entrada. Aquí nos dice. Es el gain. Del input. Sale. Esta va a ser. El volumen. Aunque es mal dicho. Pero para que me lo entiendan. El volumen. De tu señal. Número 2. Aquí lo estamos viendo. Tenemos de igual manera. El low cut. Por si lo requerimos. Enseguida. La siguiente perilla. Que así como. Lo hicimos en el canal 1. Este es el corte de frecuencias. Lo vamos a dejar nuevamente. Aquí en 100 hertz. Como modo ilustrativo. En 100 hertz. Te va a reproducir. Una vía. Y de 100. Para los 960. Te va a dar. El corte de frecuencias. Tenemos de igual manera. Nuevamente otro botón. El cual nos indica. Si el corte de frecuencia. Lo queremos por 1. O sea. Que se quede ahí. En donde tú le dijiste. En este caso. En 100 hertz. O si lo activamos. Se multiplicaría por 10. 100 por 10. Nos iríamos. Hasta la frecuencia. De 1000 hertzios. Pero como nosotros. No necesitamos eso. Ahorita les voy a mostrar. Por qué. Lo vamos a desactivar. La siguiente perilla. Es esta. De este lado. Tenemos aquí. La ganancia. De lo que es. El low high. O la ganancia. De la vía número 1. Que está por la parte posterior. Y. También tenemos. Un inversor de polaridad. La siguiente perilla. Nos indica. Que es la ganancia. Del. High out tube. Out tube. Es salida. Y pues. High son. Alta. Alta frecuencia. La ganancia. De la alta frecuencia. Es esta. Última perilla. Así que. Lo vamos a dejar aquí. Al centro. Todo al centro. Y ahorita nos vamos a ir. Con las pruebas. Por último. Tenemos. El último botón. Que está pegado. Al. A la ganancia. De. El high. Tenemos un inversor. De polaridad. El cual es muy. Solicitado. Para la gente. Que tiene ya un poquito. Más de conocimiento. Y. Así que amigos. Le vamos a dar la vuelta. Listo. Ya lo tenemos. Por la parte posterior. Aquí tenemos. Lo que es. El conector. De. Corriente alterna. Que pues es. Un. Un normal. Que nos podemos encontrar. Muy usualmente. En estos equipos. Nos vamos a ir. De la izquierda. A la derecha. Y como también. Nos indica. El crossover. Por la parte de enfrente. Cómo son. O cómo serían. Las salidas y entradas. También lo tenemos. De esta manera. Nos dice. En estéreo. Y nos vamos a guiar. Por todas estas líneas. Todas las líneas de arriba. Nos indicarían. Si son. Entradas. Salidas. O. A qué vía. Nos está mandando. Lo que configuramos. Por la parte de enfrente. Entonces dice. Que en estéreo. Tenemos aquí. Esta. Esta primer. XLR. Macho. Que iría directo. Hasta el amplificador. En. La alta frecuencia. O. La. High frequency. Tenemos. Esta. Ahora tenemos. El. Low frequency. Que iría. Obviamente. A tu amplificador. De. Graves. Dependiendo. De cómo lo conectes. Y aquí tenemos. Lo que es. El. Canal 2. La. Entrada. Nos marca así como. In. Tenemos. De nueva cuenta. El. Canal. Número 1. Dice. CH. On. In. Nos indica que es el. Canal 1. Entrada. Tenemos aquí. Por esta. Salida. Nos mandaría. Para los agudos. Por esta. Para los graves. Y. Esta. La importante. La salida. De señal. De subwoofer. Independiente. A las vías. Que tengamos acá. Si lo trabajamos. En mono. Nos indica aquí. Que. Esta salida. Iría. Para la alta frecuencia. Esta salida. Iría. Para la media frecuencia. Esta entrada. Número 2. No funciona. Nos vamos. Nuevamente. Acá de este lado. Y nos indica. Que tampoco se usa. Esta salida. Por último. Tenemos acá. El. La salida. De grave. Y. Esta sería. La entrada. Recordemos. Que la entrada. Si trabajamos. En mono. Es. Únicamente. Una. Línea. De señal. Y. Pues. Independiente. Amigos. Si. Trabajamos. A dos. O tres vías. Independientemente. Tienes. Tienes. Tu salida. Para tus. Subwoofers. Listo. Mis amigos. Pues ya. Sonando. Allá arriba. En la. Pibi. La mezcladora. Análoga. Que también tenemos. Tengo ahí. Sonando un tema. Así que. Les voy a indicar. Lo conecté. Únicamente. A dos vías. Tengo un grave. Y un medio. Por allá. Así que. Vamos. A. Indicarles. Ok. La ganancia. La vamos a dejar aquí. En ceros. El corte de frecuencia. Yo lo voy a manejar. A. 140. Vamos a manejarlo primero. Hasta los 45. Para que ustedes vean. Vamos a ver. Aquí el grave. Y el grave. Como está. A 45 hertz. Pues no se puede desempeñar bien. Porque. El que está abarcando. Más frecuencias. Sería la vía. De medios. Entonces vamos a recorrer. A los 100. Ya escucharon ahí un poco. Lo voy a subir un poquito más. A la ganancia. Lo vamos a dejar más o menos. En 9 dB. La ganancia acá. Como a unos 7. Del grave. Así que. Ahorita vamos a activar. Tantito la ganancia. De lo que es. El high. Y vamos a hacer. Estas pruebas. Sale. Ahí va a hacer. Tanto el volumen. Pero vamos a. Vamos a hacer los cambios. Lo voy a. A alejar. Hasta los 300. Hasta los 680. Más o menos. Los 500 hertz. Que es donde. Alcanza a reproducir. Mi bajo. Lo tengo de este lado. Escuchan. Ahí se le meten. Frecuencias medias. Porque el corte. Lo tengo. Hasta los 500 hertz. Aproximadamente. Ahora. Si yo quisiera. Un corte. Por ejemplo. Eh. A los. Que serán. A los 1000 hertz. Para que este. Se haga medio. Le activo aquí. Por 10. Ya lo escucharon. Se le metieron. Ahí a frecuencias medias. Que está. Aproximadamente. El corte. A los 1000 hertz. Silencios. Y acá. Le voy a bajar. Solamente está sonando. De los 1000. Hacia adelante. Esa caja. Que tengo allá. Allá tengo un medio. Y lo único. Que está sonando. Es el driver. Que es lo que reproduce. Más o menos. Desde los 1000. 1200. A los 18 kilos. Ok. Esto para que lo hice. Para que ustedes vean. Que podemos usar. Eh. En estéreo. Dos vías. De aquí. Para acá. Independientemente. Del subwoofer. Utilizando tres vías. Una caja. De graves. Lo voy a utilizar. Para medios. La caja. De medios. Este. Agudos. Que tengo. La voy a utilizar. Nada más. Con driver. Independientemente. Voy ahorita. A conectar. De volada. El subwoofer. Para que ustedes vean. Que tenemos. Las frecuencias. Diferentes. Con su diferente. Eh. Perilla. De ganancia. Y obviamente. Podamos utilizarle. Y sacarle más. Eh. Mayor desempeño. A este crossover. Amigos. Ya conecté. Este canal. Es para grave. Este canal. Es para medio. Este canal. Es para agudo. Utilizando. La configuración. Estéreo. Que nos indica. Que son dos vías. Independientemente. Una vía más. De subwoofer. Así que le vamos a agregar. El corte. Más o menos. A 70 hertz. Porque. Es un rebote. Es de allá. Vamos a escuchar. Y vamos a ver. Cómo suena. Que es ese de allá. Sale. Ahora. El corte. Para los medios. Lo puse. Más o menos. Lo voy a recorrer un poquito. A los. 2000 hertz. Le aplicamos aquí. Por 10. Bueno. Está más o menos. Como a. 150. Un ahí. Más o menos. Ahí como a 200. Como a 200 hertz. Está el corte. Le aplicamos el. Por 10. Para mandarlo. Hasta la frecuencia. 2000. Aproximadamente. Vamos a ver. Cómo suena. Este sería el de acá. ¿Vieron? Este lo activamos. O lo recorrimos. Para que sonaran frecuencias medias. Vamos a aumentar el grave. Para que vean la suma. Ya escucha ahí. Medio completo. Le vamos a bajar. Y ahora. Acá tenemos. La ganancia. Del agudo. Aquí nos dice. High out. Entonces. Como recorrimos. Igual. La frecuencia. Aproximadamente. Digo. El corte. Se queda ahí. A más o menos. 200 hertz. Que sería. De 200. A 2000. Lo que reproduce. Esta vía. Y de 2000. Hacia adelante. Lo que reproduce. El agudo. Que sería. Esta caja de allá. Ahora vamos a sumarle. Todas. Ahí les va de nuevo. Para que ustedes. Se chequen. Este. Lo utilizamos. Este como grave. Este como medio. Y esa caja. Como agudo. Muchísimas gracias. Nuevamente. Por estar aquí. Saludas. A todos. Los amigos. Nuevos. De. Pues del canal. Que se están suscribiendo. Al canal. Muchas gracias. De verdad. Muchas muchas gracias. Por suscribirse. Por darle like. Por comentar. Y pues como saben. Hemos creado. El grupo de Facebook. De. Like Music Community. Que por supuesto. Están cordialmente invitados. Vamos a hablar. De algunos temas. Y por supuesto. Si tienen algo en especial. Que expresar. Ahí. En el grupo. Constantemente. Lo estoy revisando. Así que mis amigos. Los invito a que se unan. Al grupo de Facebook. Nos estamos viendo. En un siguiente video. Amigos. Recuerden. Les hablo. Eric. De sonido. Like Music. Seek.